Saludos, saludos, te mandó el vago de Aurora. Serginho, cuidado que Serginho les haga lo mismo, ¿no? Que yo no voy a dejar nunca, no voy a jugar en otro equipo de Bolivia, que no sea Aurora. Que yo los quiero, los amo, o sea, por favor. Y le mando, señor Cornejo, de una vez convoque elecciones. Usted es parte del comité ejecutivo, presione a este comité electoral para que convoquen elecciones de una vez en Aurora. O quiere estar usted uno, dos o tres años más ahí manejando ese club, ¿no? Bien.